Vela es una asociación que se constituyó a partir de ALI y ALI fue una asociación que se fundó a partir de familiares que tenían padres sobre todo de enfermos de SIDA. Entonces nosotros, como venimos de ALI, creemos que debemos de estar hoy aquí dando el mensaje, entre otras cosas también, porque a la gente joven que está ahora en edad de riesgo pensamos que no se le está dando el mensaje tal cual como lo recibimos nosotros en nuestro día. En fin, el SIDA hoy es una enfermedad que se vive con ella, pero no que se muere por ella. Entonces también, ahí en la información que nos han dado desde juventud, tenemos, no sé cómo llamarlo, porque no son dísticos, unos folletos informativos en los que vienen básicamente información para quitar el estigma social que pueda tener esta enfermedad. Poca gente. Al contrario que el día sin alcohol, la gente es un poco más reticente a la hora de recibir información sobre el SIDA, no sé por qué, pero la verdad que la gente no lo está tomando como el día 15 de noviembre. Nosotros hemos puesto dos. Hemos puesto una en la puerta del Instituto Cástulo, que creemos que ahí está calando un poquito más el mensaje, y esta de aquí, del ayuntamiento. La verdad que como creíamos que iba a hacer mal tiempo, por eso hemos puesto esta aquí. Si no, la hubiéramos puesto en otro sitio que la gente que pase este más en edad de riesgo. Estamos repartiendo preservativos, lacitos rojos, información nuestra de vela, y un poquito de información que nos han dado desde juventud.